Pero si ustedes piensan que todo quedó ahí, no. Pasó el tiempo y conocí a un señor porque el enemigo estaba decidido hasta yo la mato. Y si no la mato, la voy a volver loca, la voy a destruir. Pero el señor ya había dado una palabra. Y cuando él tiene un propósito con una gente, eso es grande. Y es duro a veces pensar, pero yo me lo he dicho, señor, señor, pero tú me permitiste pasar por todo eso solo de que para luego usar este testimonio para que otras vidas sean alcanzadas, restauradas, sanadas, como lo he visto. Pero señor, es que yo no le encuentro ni pie ni cabeza, aunque no, 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 no. Voy entendiendo. Es que a veces vamos a ser como esos soldados élites, como esos SWAT que reciben un entrenamiento demasiado duro, demasiado cruel, y no todo lo que entran a la academia pueden resistirlo. Así está pasando en el ámbito espiritual. Unos entrenamiento terriblemente cruel. Pero es para estar preparado, Dios prepararte para hacerle frente a la crueldad que el enemigo va a levantar. Aleluya. Aleluya. Conocí a este hombre, el cual era como un padre, porque así fue que se presentó. Muy cariñoso, interesado que yo estudie, que yo esto, que yo lo otro. Uf, un hombre de familia. Y así yo lo veía. Sí. Sí, así lo veía. Y nunca se propasó conmigo. Nada, 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 nada. Todo muy bien. Uf. Y yo que siempre que crecí deseando tener a un papá cerca, ese cariño y esa cosa. Porque uno crece con ese vacío. Sí. Un vacío llamado ausencia de papá y de mamá. Sí. Sí. Y uno a veces, no, que Dios, para que el Señor que lo llene. Pero aunque uno sabe que el Señor está ahí, que lo puede llenar, eso hace una falta. Mira ese abrazo, ese cariño, tú ver con tus propios ojos, eso hace falta, eso es parte. No me digan que no. Sí hace falta. Y yo recuerdo que un día, un día, me dice que tenía que hablar conmigo algo muy importante. Me preocupó, porque imagínense, Dios mío, mi idea es qué le habrá pasado hoy. Pero, ¿dónde me lleva? Es a un motel. Y yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer ahí? Que si lo importante que tenía que decirme era ahí. No te preocupes, no te preocupes. Yo recuerdo que era algo muy delicado. Yo hasta pensé, ay Dios mío, seguramente. Yo hasta pensé que era alguna enfermedad, algo, no sé. Porque imagínense, jamás se me iba a ocurrir a mí las intenciones, las otras intenciones. Nada. Me dice que no me preocupe, que comienza a hablarme. Pero no llega al punto. Y de repente el tipo se me lanza encima. Todavía para ese tiempo, si era bien, flaquita. Imagínense ustedes. Y quiere besarme a la fuerza. ¿Qué le pasa? Era un señor ya de edad. Ay, mi gente linda. Yo creo que fue la primera vez que intenté pelear con un hombre. Pero nunca, a menos que usted haya estudiado, ya usted sabe, un chín de boxeo, lo que sea, no sé. Nunca va a comparar la fuerza de un hombre. Una mujer jamás podría, o una jovencita, una niña, o sea, como era yo, flaquita, delicadita. Imagínense, jamás voy a comparar la fuerza de un hombre. Y el hombre me corpió fuertemente por el lado de la cara. Fue un golpe tan fuerte que yo quedé aturdida. Yo quedé aturdida. Sí. Y se volvió a repetir la misma historia. ¿Dónde estaba Dios? No lo sé. No lo sé. Sí. Sí le puedo decir que no había agua, no había jabón, por más bueno, por más caro, que quitara de mi cuerpo, de mi nariz, de todo mi ser, el olor de ese hombre. La repugnancia. No. No lo había. Yo creo que solamente Dios es que puede hacerlo. Sí. Dios. Y esto era, era para, para yo quizá tomar una decisión en mi vida y decir, si Dios existe, no quiero nada con Él. Sí, tenía muchas razones, por eso sí, 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 sí. Era para odiar a los hombres. Era tal vez para yo caer en el nevianismo. Era tal vez para caer en, irme a la calle, andar de discoteca en discoteca, hacer, uf. Pero Dios me guardó, sí. Porque a pesar de todo, no me llamaban la atención la discoteca. Sí me gustaba mucho bailar, pero yo bailaba en la casa. Dios me guardó. Nunca supe lo que fue a probar un cigarrillo, lo que fue droga, alcohol, nada de eso. Me guardó. Él lo hizo. Aunque aparentemente yo no sé dónde estaba en ese, pero lo hizo. Ay, Dios, adiós. Yo quería hacer dos partes, pero aguántense un ching ahí. Ya después la dividimos en dos. Sí, llegó el tiempo en que después me fui a Estados Unidos. La batalla continuaba con los demonios, pero bueno, ya es otra historia. Sí. Allá en Estados Unidos el enemigo casi me vuelve loca. Es otra historia. Es otro testimonio que viene. Ahora sigamos con esta parte, lo que el enemigo quiso hacer. Luego, después, ya casi con 21 años de edad, el enemigo usa a un familiar. Esta era de carne y sangre, ese familiar, sí, sí, sí. Para también intentar hacer lo mismo. Lo único que esta vez ya estaba en la mano del Señor. Y el Señor no lo permitió. Porque es que si lo hubiese permitido, yo creo que aún sirviéndole al Señor, hubieran visto dos muertes. Porque algo, ya esta vez algo iba a hacer. Pero Dios no lo permitió. Y recuerdo que viviendo también en un apartamento allá en Nueva York, pero ya sirviéndole también al Señor. Ese otro testimonio. En la casa que yo estaba viviendo, que tenía una habitación rentada, había un señor que vivía también en esa casa, tenía una habitación rentada. Y un día, él escuchó una voz que le dijo, ve a la habitación de Sandy, háblale de Dios, para que entre en confianza con ella. Y luego, la viola y después la mata. Y este hombre, que nunca había hecho eso, y para colmo la puerta mía, donde yo no tenía seguro, no se podía cerrar con seguro, él entra y me dice, ay, tengo que hablar algo contigo, puedo. Se sienta en la cama y comienza a hablarme de Dios. Sin ser cristiano, dije, wow, como son las cosas de Dios que empezó por ahí. Y yo estoy reprendiendo en mi mente. Aleluya. Y en una le dije, mira, en el nombre de Jesús, así es, me salió de sí. Párate de mi cama, porque siento en una esquina. Y salí aquí. Él se paró y se fue. Al día siguiente, cuando yo llegué del trabajo, él estaba en la cocina y él me llama. Me dice que quiere hablar conmigo. Y me dijo estas palabras. Ahora, mientras tú le sirva a Dios, nada ni nadie podrá tocarte y hacerte daño. Porque ayer, cuando yo entré a tu habitación, yo estaba en la mía, me dijo. Y yo escuché una voz que me dijo, ve a la habitación de Sandy, háblale de Dios para que ella entre en confianza, la viola y después la mata. Me dijo, yo entré y fue a eso. Tú no viste que yo empecé hablándote de Dios. Y ese era el propósito. Y no te pude tocar, porque alrededor tuyo había una luz que te cubría. Y no me dejó tocarte. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo es ser cordero. Dios es real. Dios es real. Yo quiero decirle que en todo esto, tiempos atrás, o sea, en ese tiempo, yo quería una sola cosa. Yo quería crecer. Quería prepararme y vengarme. Sí. Pero Dios no lo permitió de esa manera. Él me alcanzó a mí. Y cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, sí, porque hubo un proceso de trabajo. Hubo un proceso. Hace también otro testimonio. Él me dijo, muy claro, tengo un ministerio contigo, pero todavía faltan tres años y medio. Fue un total de siete años en preparación. Y comenzó un proceso, entre ellos sanidad, confrontación y muchísimas cosas, antes de abrir la puerta para empezar ese ministerio. No fue así. No, no, no. No fue así. No, 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 no. Ahora le voy a contar lo que Dios hizo. Que muchos ya lo saben. Antes de lanzarme al ministerio. Pero claro, esto es un pedacito nada más. Una partecita de todo el proceso. Yo venía a Cristo. Él estaba sirviendo con amor. Estaba trabajando, ¿verdad que sí? Pasaron muchos años. Muchos años. Y aquel personaje que me violó cuando yo tenía 11 años en la República Dominicana, Dios permitió que fuera a Estados Unidos. Ah, pero ahora me acuerdo. En una ocasión, el Señor permitió que yo me encontrara con los dos que iban en el auto tiempo después. Y hablando con uno de ellos, yo le pregunté qué pasó esa noche. Porque en sí yo no sabía cómo sucedieron la cosa mientras no tuve conocimiento. y él me dijo a mí, me dijo, nosotros no te violamos. O sea, él y el otro que iban atrás en el auto. Nosotros no te tocamos. Quien te violó fue fulano. Pero nosotros no. Nosotros vimos. pero no te hicimos daño. Él sí te violó. Y el refresco rojo que te dimos sí tenía una droga. Y por eso no te diste cuenta de nada. Y me dijo, perdóname. Perdóname por lo que te hicimos. Porque aunque no te hicimos daño, él sí. Pero fuimos parte de eso. Sí. Bueno, pasó el tiempo y ya encontrándome, ¿verdad? Como dije en Estados Unidos. Había una palabra que Dios había dicho en una actividad con el evangelista Barranco, apellido Barranco. Allá en un pueblo cercano a la ciudad de Nahuas me parece que fue había un retiro. Y cuando ya yo estaba viviendo en la casa de los pastores del pastor Rafael Ortiz estaba destituyendo destruida. Dios me mandó allí. Pero era para que ellos me cuidaran. Hicieron un trabajo excelente. Ellos me llevaron a esa, era un retiro que había con él, con Vicente Barranco. Eso estaba lleno. Dios bendiga a ese hombre. Y yo estaba sentada en la parte de atrás. Cuando hay campañas así, los predicadores no están muy atentos de que a niños y esas cosas. No, 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 no. Pero los ojos de Dios sí. Y entre la multitud que había ahí, el pastor dijo, yo quiero que aquella niña que está allá atrás me la traigan aquí adelante. Yo hasta miré para el lado y decían, sí, a ellas, dijeron, y a ti. Cuando yo iba caminando por el pasillo para acercarme a ese altar donde ese hombre estaba, él me señaló, aleluya, y mientras yo caminaba, su brazo estaba extendido, señalándome con el dedo y decía, sí, dice el Señor, a esta niña que ustedes ven aquí, le han hecho mucho daño, dice el Señor, pero me voy a vengar, aleluya, porque en mí es la venganza y yo daré el pago. En otras palabras, aunque yo pensé y me pregunté muchas veces dónde tú estás, oh Dios, Dios sí estaba ahí, como me dijo, si sobreviviste fue porque yo estuve ahí. Oh, mi alma, adora al Cristo de la gloria. Y puedo decir, sobreviví de eso y muchas cosas más, porque Él estuvo ahí. Esa palabra la dijo siendo después de esa violación que llegué allí, después de todo eso. Pasaron muchos años donde ya me importaba porque estaba en los caminos del Señor. Ya me encontraba en Nueva York y trabajando allá en la 181, entre la 180 y 181 en una tienda que le llamaban Momo de zapatos, que vendían zapatos de toda marca, de la Nike, Reebok, etc. Era una de las mejores vendedoras allí. Te dio una gracia tremenda con los jefes, con los clientes, con todo el mundo. Pero ya le estaba sirviendo al Señor y un día fue como que la tienda en ese departamento quedó vacía. Yo estoy ahí haciendo la llanta que estoy arreglando cuando de repente detrás de mí viene un cliente y me pide un zapato. Cuando yo me aborté, ¿sabe quién era ese cliente? El mismo que me había violado cuando yo tenía 11 años de edad. Dios lo puso frente a frente. Fue un shock para Él y también para mí. Lo atendí con todo el amor del mundo. Claro, un poco nerviosa, pero con todo el amor del mundo. No despedimos, pero el Señor me dio una palabra y me dijo, te permitiré volverte a encontrar con Él. Le vas a hablar de mí, le va a decir que yo lo amo y le va a decir que tú también lo amas y le va a dar un abrazo. Es muy lindo hablar del perdón. Nos volvimos a encontrar y allí tuve la oportunidad, Dios me la dio, de decirle, no peleamos ni nada así como le estoy hablando. todo el daño que eso causó aparte de la amenaza que Él me hizo, que tampoco le conté, donde me puso un cuchillo con doce añitos, un cuchillo en mi garganta y me dijo, tú habla y yo te mato. Sí, mi gente. Y aquel personaje, recuerdo que cayó de rodillas, lloró, sí, me pidió perdón, pero yo no quería hacerlo así, me dio una pena. No, no te pongas así, no, yo quería decirte lo que yo sufrí, no, yo te perdono, yo quiero decirte que Dios te ama, Él te ama y yo también te amo en el amor del Señor. Nos abrazamos, esto lo invité a la iglesia y fue y nos quedamos siendo los mejores amigos. ¿Sí? Hay que tener de repente esa gaya para esto, a gaya. No, lo hace Cristo. Cristo. Al tiempo, ¿sabe qué pasó? Un familiar de Él se quería comunicar conmigo, pidiéndome con lloro que por favor orara por Él porque había caído preso. Yo fui a orar al Señor para que tenga misericordia, ¿qué pasó? Y escuché la voz clara que me dijo, no ore. Te dije que me iba a vengar porque mí es la venganza y yo doy el pago, cumpliéndose lo que aquel siervo de Dios Vicente Barranco dijo si el Señor atrave de él aquella vez. Sentí yo alegría que estuviera preso, no. Al contrario, yo quería que Dios obrara porque es que cuando Dios llega a tu corazón, no, tú no quieres venganza, tú no, 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 tú dices no Señor, no, no. Y le echaron lo que estaban supuestos, echarle a Él cuando me hizo lo que me hizo. Y cayó preso siendo inocente. Bendito Dios. Luego Dios permitió en un viaje que hice a la República Dominicana encontrarme con aquel Señor que me quería supuestamente como un padre y que cruelmente no solamente me violó sino que me golpeó de esa forma. Sí, cara a cara, cara a cara. hablamos y también se disculpó. Y ahí quedó todo. Aquel familiar mío que también intentó también sí me pidió perdón y yo lo que sentí fue compasión. ¿Por qué eso es lo que se siente? compasión. Bendito Dios. Y a través de cada una de esas personas que Satanás usó como instrumento para hacer esto luego de ese encuentro y wow Dios hizo maravilla esa aria fue sanada. Y me he visto en situaciones en pruebas y cosas y lloré y hay quienes a veces quieren decir hermana no será que todavía hay aria por lo que pasó que tiene que cancelar que tiene que ser ok y siempre como que quieren que uno le busque la quinta pata al gato porque una cosa que usted testifique y a veces hasta llore y llore no por ese pasado wow yo lloro por la misericordia de Dios yo lloro porque siento su presencia yo lloro porque hay cosas que te tocan oh gloria a Dios bendito el nombre del Señor pero cuando una mujer o un hombre porque son muchos los hombres los jóvenes violados tocados cruelmente pasan por una situación así que hace el diablo trata de distorsionar todo si un hombre viola a una mujer en que termina muchas veces la mujer unida a otra mujer pero entonces cuando es un hombre que ha violado en vez del hombre decir me violó un hombre no 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 quiero saber de hombre y unirse a una mujer no sienten atracción por otro hombre porque es que hay una se transmiten estos espíritus se transmiten y hay que desatadura y solo el poder de Dios puede libertarlo se necesita hermano de verdad que el ministerio de liberación aunque muchos no creen en esto esté vigente hay mucha gente atada emocionalmente y y y que guardan secreto que de ahí el enemigo se está aprovechando pero no tienen la confianza y la libertad de desahogarse no tienen y a veces tienen que tener cuidado porque hoy ese que dice que tu amigo que tu le cuentas todo si mañana hay un problema y la relación por alguna razón se se distancian eso que tu le dijiste a esa persona puede usarlo en contra tuya la cosa está peligrosa peligrosa aleluya porque el señor ponía en mi corazón así fuertemente quiero que hable de esto y seguiré hablando de otro tema como por ejemplo como el señor wow me salvó de de los hospitales psiquiátricos de tantas cosas de tanto proceso que uno dice pero ven acá cuando será que yo voy a tener un refrigerio cuando pero en todo esto he visto la mano de Dios y doy gracias al señor que ha guardado mi corazón y le digo es verdad que tu palabra dice que yo tengo que cuidarlo pero guárdalo tú por favor porque que si yo lo guardo un día de esto se me van a subir los apellidos en la cabeza y mira hermano podría entrar en mí la raíz de amalgura y resentimiento porque a veces los enemigos de uno están adentro lo mismo que dicen ser cristiano lo mismo que dicen ser tus hermanos están adentro y por qué esto pesaba en mi corazón porque aquí hay muchas personas que dicen es que mira desde que yo nací estoy pasando por esto por esto por esto y el Espíritu Santo trataba conmigo háblale de ti sería bueno háblale de mi palabra pero háblale de ti de lo que he hecho de lo que he hecho en tu vida de lo que ha permitido en tu vida y al final el propósito ay pero ahora el Espíritu Santo me acuerda algo que casi iba a terminar y no se lo iba a decir gracias Espíritu Santo y con eso si debo concluir porque yo tengo acá un reguero que tengo que acomodar aquí mi gente ustedes no me van a ayudar ¿qué pasa? que con todo esto yo siempre deseé tener una familia un hogar un esposo mis hijos y el Señor me lo prometió el Señor me lo prometió que me iba a dar hijos y que me iba a dar tres a uno sin estar casada pero a su tiempo Él cumple su promesa es que el tiempo de Él no es el mismo de nosotros y ustedes saben que había un problema yo lo he testificado Dios me da la promesa que me voy a dar tres hijos ¿verdad? pero cuando me caso ¡sorpresa! yo no podía concebir ¿por qué? porque ahora resulta que el útero mío se quedó infantil resulta que a mí no me daba un periodo regular los ovarios míos no producían ninguna ovulación ningún óvulo nada yo la llevaba toda la de perder no tenía posibilidad de quedar embarazada de ninguna manera y aún haciéndolo por vitro por lo que sea como suelen hacerse muchas veces tenía un 12% o algo así de quedar embarazada y un 0% de que se queden adentro no había bueno ustedes conocen la mayoría el testimonio de mi libro El dolor de perder un hijo de cómo sucedió todo ¿qué pasa? ah, espérense es que me está acordando tantas cosas que no puedo pasar por alto estando en la República Dominicana como a una edad de 14 o 15 años 14 o antes amados yo me estaba pudriendo por dentro se puede decir hermana ¿cómo así? y comencé a botar cosas que eso era horrible era como cuando una gente se está pudriendo y esa pudrición me está saliendo mi mamá no estaba ahí estaba fuera del país y le pide a una amiga que era como una madre para mí también la quiero muchísimo que me lleve al doctor cuando me llevan al doctor que el doctor me examina el doctor dice que hay que sacarme todo porque yo me estaba pudriendo el 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 los la matril donde los bebés verdad crecen todo había que sacarlo usted sabe que había pasado parece que ahí adentro quedó algo de toda aquella historia y yo estaba viva caminando todos esos años de milagro Dios me tenía viva mi mamá casi se vuelve loca porque imagínense como yo tan joven que había que sacarme todo si no tan jovencita me iba a quedar sin familia pero Dios tan bueno él había ya había dado una promesa que me iba a dar hijos a su tiempo y el mismo día que volví a esa clínica para que ya ya sacarme a todo resulta que todo estaba bien el doctor sorprendido eso lo hizo Dios el señor quería bendecirme con una familia pero el enemigo porque es que usted tiene una lucha con el enemigo la muerte es que la cabeza de muchos de ustedes tiene un precio demasiado alto vivo o muerto y muchos de ustedes van a depender como me dijo un día el señor tu vida va a depender de mi oración aleluya y yo quiero decirle que bueno vuelvo otra vez otra vez para muchos años después cuando me caso verdad que no se podía de ninguna manera pero acaso hay algo imposible para Dios ya cuando el doctor hizo todo los doctores que ya 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 no había que hacer más nada que me acuerdo que fui a la presencia de Dios y ahí me resigné a que se ha hecho su voluntad recordándole lo que él había prometido ya dije yo me voy a encargar de hacer entonces lo que tú quieras y si me da lo sigo bien y si no también el milagro a los pocos días de aquella visión este sueño que fue real hermano es real Dios me visitó el señor me visitó y me operó y lo vi creí que era un sueño común y corriente aleluya no pude ver su rostro porque su rostro como querer ver el sol pero su figura estaba ahí y al lado de él ahí en la esquina de mi habitación habían dos personajes con él y tenían una bandeja como esa de la que usan los doctores aleluya lo vi y me dijo tienes que cuidarte porque he puesto un embrión un embrión en tu vientre y me dijo tu embarazo va a ser de alto riesgo para la ciencia médica pero será de bendición me dijo todo y y al poco tiempo todo el mundo sabe como sucedió la noticia que estuve embarazada porque no me quiero concentrar en este testimonio que quiero llegar ahí donde wow lo que Dios hizo y por encima de los diagnósticos médicos por encima de la cabeza del diablo por encima de todo lo que él hizo el mismo Señor me visitó y fue real al otro día hasta se lo conté al padre de mis hijos y se lo conté a mi hermano y mi amigo que el pastor Tito Aria o sea lo conté antes de que me dieran un diagnóstico positivo y yo recuerdo que cuando fui al doctor el doctor me dijo a mí imposible imposible pero bueno para que usted esté tranquila vamos a hacer una prueba y recuerdo que cuando cogí aquella orina y le dije al Señor si ese sueño fue de verdad y no producto de mi imaginación esto tiene que salir positivo y así fue y se cumplió todo lo que el Señor me dijo un embarazo de alto riesgo bueno ustedes saben la historia pero lo que quiero decirle es bueno saben que Samuel esa otra historia el Señor me pidió a mi hijo y en el segundo embarazo como trató conmigo también de que me daría ese segundo que era Jonás también lo vivió con él pero la sorpresa para los doctores fue que yo tenía que ser operada hacer un cerclaje y cerrar el canal completo de la matriz porque se abría y cerrar la boca de la matriz que cuando fueron a hacer esa operación los doctores estaban sorprendidos el doctor porque dijo que nunca había visto algo semejante que como era que yo andaba caminando y ese bebé estaba ahí en mi vientre cuando estaba supuesto a salirse porque aparte de que el canal de la matriz estaba completamente abierto la boca de la matriz estaba completamente destruida como cuando un animal con las uñas la desgarra cosa rara y extraña pero aún así por encima de lo que el enemigo hizo Dios Dios cumplió aleluya su propósito oh gloria a Dios y que le quiero decir que por encima que por encima de todo eso que pasó que viví si me dio mi hogar me dio esos tres hijos es verdad que Samuel no está pero me lo dio por poco tiempo me lo dio y hoy su testimonio ha sido de mucha bendición para tantas vidas tengo a Jonás y a David aleluya o sea que la última palabra la tiene Dios que lo que tú no entiendes ahora lleva gran momento que lo va a entender que donde tú no has visto a Dios es necesario que tú vuelvas otra vez ay que no recuerdes la cosa pasada no no dependiendo lo que tú vas a recordar recuerda porque quizá la persona que tú menos esperas fue lo que fue a quien Dios aleluya usó fue aleluya el canal que usó dejándote saber si estuve ahí que las cosas no salieron como tú esperabas no 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 tienen que salir como tú esperas es como yo la tengo destinada para ti oh gloria a Dios y aún salgan de otra manera Él es poderoso aleluya para hacer posible que obren para bien en tu vida y en quienes te rodean oh gloria a Dios y doy gracias al Señor gracias al Señor que a pesar de ese proceso vivido de esas tres violaciones y de las otras que intentaron pero Dios no lo permitió tocó el enemigo mi cuerpo tocó mis emociones pero aleluya no logró que yo me apartara del Señor de decir no quiero saber de Dios no logró que me convirtiera en una atea no no logró que el corazón se dañara no logró aleluya que me devolviera para atrás al mundo a buscar nada y quizá caer en lo más bajo en lo más profundo quizá en la droga tratando de llenar un vacío que sólo Él puede llenarlo o en la prostitución aleluya o en el alcoholismo o llenar mi corazón de odio o caer quizá en el levianismo cuando eso no fue lo que Dios aleluya diseñó para mí oh gloria a Dios hay muchas cosas que Dios le ha permitido en tu vida aleluya y es lo que Dios creeme a través de su palabra y lo que ha hecho contigo va a usar aleluya para tú ayudar a otras personas quizás te va a pasar como muchos hombres y mujeres de Hebreo 11 que la promesa van a tener que saludarla de lejos pero sabiendo que le espera algo mayor y más glorioso mi alma adora al Cristo de la gloria y yo sé que hay muchas que no han podido ser felices por eso ni en su matrimonio ni quieren casarse ni quieren no pero Dios puede hacer una obra en tu vida llévale tu dolor a Dios dónde estaba yo no sé pero si está viva el Señor te dice si tú estás vivo y estás viva es porque yo sí estuve ahí y lo que en verdad el enemigo quería de ti que tu alma no la tiene y quizás te va a tocar caminar por este mundo llena de cicatrices pero gloria a Dios yo tengo muchísimas cicatrices y puedo decir aleluya que en mi cuerpo llevo las cicatrices del Señor oh aleluya y puedo y si miro atrás puedo decir Señor gracias he llegado hasta aquí por tu misericordia los méritos son de él porque quizás yo hubiese estado hace tiempo enterrada o en el infierno qué sé yo oh mi alma le adora este es sólo un testimonio de tanto que voy a contarte y si luego después yo quiero que que a ti que te ha pasado por la mente suicidarte no 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 tú espera tú se déjame esperar todos los testimonios que la hermana Sandy tiene que contar de lo que Dios ha permitido en su vida entonces después si no me convence porque yo yo no sé qué convence si el Espíritu Santo no te convence y tú crees que de verdad ha pasado trabajo entonces ya tú dices bueno señor usted se arregla con Dios si lo hace o no oh gloria a Dios pero si lo hace de que por pasar trabajo al morir no termina todo ahí es donde empieza una vida de tormento porque el infierno es real ahí es donde empieza y allí no habrá nadie para ayudarte ni la misericordia de Dios ya te puede alcanzar ahí entonces es mejor seguir llorando aunque te tenga que jalar lo moño aunque te tenga que estrellar en el suelo pero ahí en la presencia de Dios que cuando menos lo espere te va a sorprender cuando menos lo espere y si no pues lo haga o no lo haga yo no sé yo sin él no puedo vivir mi alma adora a Cristo de la gloria a mí mucha gente oh cuántas mujeres especialmente mujeres me han escrito hermana ay usted no sabe por lo que yo estoy pasando hermana como yo quisiera ser así como usted porque cuando usted habla se ve tan contenta tan alegre ay usted se ve tan bien con sus hijos ay se ve tan bonita ay yo quisiera tener esa paz y saben yo me río pero no de burla yo me río me sonrío y le digo señor si ellos supieran si ellos supieran por lo que estoy pasando y atravesando no quisieran ser como yo dirían no hermana yo no quiero no 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 hermana yo no quiero eso no 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 si ellos supieran que detrás de la sonrisa que detrás de todas esas cosas como dicen uff los ataques especialmente a mi salud son tan terrible mi salud y muchas cosas más oh bendito el nombre del señor y no es por falta de fe no es porque no he orado no al contrario cuando la gente ora por mí lo que siente es paz y el señor lo que me recuerda tú vas a atacar en el ámbito espiritual como uno ataca cuando tú estás buscando de Dios y el enemigo te va a atacar la salud hermana que no acepte eso pero si el mismo señor es que lo está diciendo ¿qué puedo yo hacer? voy a pelear con él le voy a llevar a la contraria mi deseo y le lloro y le dijimos señor yo necesito estar sana yo tengo dos hijos que dependen de mí y donde yo vivo no es fácil y es viviendo un día a la vez un día a la vez a veces quisiera decir a la gente tengan consideración conmigo cuando me escriben porque son demasiado mensajes me mandan muchos videos me cuentan muchos sueños y la gente está esperando una respuesta a veces yo estoy muy cansada muy agotada en lo que es lo físico porque es y ya termino con esto para lo que dicen ay como quisiera ser como ella tal como ella toda la semana yo tengo que usar un medicamento una inyección que esa inyección yo digo que prima del diablo el señor la reprenda ¿por qué? porque para quitarme el apetito aparte de quitarme el apetito hermano eso no hay nada ojalá yo no, no, no me provoca unos vómitos horribles no de uno el día entero un chin de agua que me cae del estómago va para afuera y comida ni decir y unos dolores en los huesos como ustedes no se pueden imaginar y grande es cuando también da con diarrea vómito y diarrea a la misma vez hermana pero tú estás fuerte sí sí mi gente bella y no es cristiana sí soy cristiana sí y ese mismo medicamento me borra la vista casi ciega y yo he tenido que salir a manejar si es de día veo pero sí un poco oscuro dirigiéndome por la lucecita de los autos con mis dos hijos atrás bendito el nombre del señor y yo tengo que parar ese medicamento porque los efectos secundarios son tan fuertes que como sentir la muerte entonces a la misma vez la diabetes se dispara porque yo tengo que comer cierto saludable pero sin apetito y con todo esto es como entre la espada y la pared no es tan fácil ese es una mi diabetólogo dice la necesita y mi médico generalista dice no se la ponga y yo misma le digo al señor yo no me la voy a yo no me la voy a poner yo me siento morir pero eso no es todo aparte de eso esperé mucho tiempo por una cita con el neurólogo pero el que se encarga de medir los nervios esos nervios que uno tiene en el cuerpo y todas esas cosas le ponen a uno algo como si fuera corriente y por fin pude ir a la cita ¿por qué? porque me daban un dolor muchos no lo saben muchos sí arriba de los pies adentro horrible tan horrible que apenas podía afincar el pie tan horrible que cuando viene grito así desesperada hasta que se va calmando y un caliente ese caliente que viene por dentro es tan fuerte que parece como si estuvieran hirviendo agua y hasta la piel encima se va se va esa piel se va quitando y por fin pude ir a ese neurólogo después de esperar tanto y la noticia que me dio en lo natural es que la mayoría de los nervios están demasiado dañados y que si no hago nada porque ni el mismo puede hacer nada yo puedo perder la pierna completa eso fue reciente lo que me dio fue dos pastillas diferentes una para ese horrible dolor y la otra para el caliente el lío es que la pastilla me van a producir mareo muy fuerte como me la tomo si tengo que manejar y los niños dependen de mí entonces tengo que estar abrazada de la presencia de Dios 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 pero eso no es todo una de las hormonas principales aparte del ateroide no funciona en mi cuerpo y hace está encargada de un papel importantísimo en la mujer sin el funcionamiento de esas hormonas eso es horrible y la única solución es dármela artificialmente pero los efectos secundarios yo lo comparo con bueno con estar cerca de 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 la antesala del infierno señor lo reprenda o si y muchas cosas más sin pasar por alto que las uñas de mis pies comenzaron como a podrirse si así como te lo estoy escuchando es como cortarme los pies para que no me mueva a ningún lugar si y todo eso detrás del telón y a veces el cansancio por todo esto porque cuando hay un órgano que está supuesto hacer una función y no lo está haciendo ni está recibiendo la ayuda que necesita imagínense usted es por eso que esta servidora tiene que vivir más en la presencia que fuera de ella aún haciendo las cosas de la casa que a veces estoy tan cansada que hasta respirar como que es un trabajo y sabe que me da vida cuando estoy adorando y no puedo y no me estoy haciendo la mente espiritual no, 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 no al contrario a veces yo no quisiera ya ni orar ni leer la Biblia sí he viviendo un día a la vez así me tiene Dios y puedo decir yo cancelo todo eso si todo eso y sé que un día algo hará Dios pero se siente físicamente físicamente se siente entonces gracias a Dios por mis hijos y ellos vienen preocupados porque ellos ven y yo creen que mamá le puede faltar en cualquier momento sí y y para los doctores como siempre he dicho ellos ya no saben ni qué van a hacer lo que me dicen pero es que usted es una muerta viviente no sabemos cómo usted está viva no, no, no sabemos bendito el nombre del Señor y no hace mucho recuerdo que wow el Señor trató conmigo de una manera tan linda y una de las palabras que me dijo Sandy yo quisiera de verdad tenerlo al frente y decir pero Señor es que tú no estás mirando ya, ya yo no doy para más sáname y la respuesta que me da el Señor es como Satanás es que sabemos lo que pasó con Job porque lo dice la Biblia pero mi hijo sabía lo que estaba pasando entre el acuerdo que estaba surgiendo surgió entre Satanás y Dios y el Señor me decía es que como Él no puede atacarte moralmente Aleluya te ataca por ahí y lo he intentado todo 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 bendito el nombre del Señor ya no encuentra más que hacer desde aquella bacteria maligna que casi me quita la vida solo por impedir que vaya a dar el mensaje de Estados Unidos desde una cosa que parecía un tumor que me salió en la boca que tuvieron que solo un doctor se arriesgó a cortar a quitar para evitar que vaya a otro lugar también a moverme es una guerra es una guerra esto es real el que quiera vivir su vida así pero esto es real el que de verdad quiera hacer la voluntad de Dios va a haber una batalla hasta que Cristo venga el que de verdad eso no porque que es que cada ratico que es esto es una batalla oh gloria a Dios que se está librando así que no se sorprenda por lo que usted está pasando tal vez los ataques suyos sean diferentes a los míos tal vez el enemigo use al esposo suyo o a la esposa o al jefe en su trabajo o a los compañeros de trabajo o el enemigo use a su suegra o use algún problema con sus hijos pero algo va a usar para querer desanimarte y detenerte oh gloria a Dios y uno se preocupa en lo natural no me digan a mí que no, no, no en lo natural uno se preocupa es que es muy lindo predicar por aquí con la fe más grande que el tamaño de un aguacate pero no me digan a mí que muchas mujeres hombres y aún hombres de Dios se preocupan y qué lindo fuera que muchos escucharan estoy preocupado igual que usted cómo pero si el siervo que Dios está preocupado igual que yo ah no, no pues vamos a seguir adelante porque yo creía que no me rayó si están pues claro que sí claro que sí y más cuando uno está en la posición como hay muchos hombres que están criando solos y con 20 mil cosas por delante muchísimo desafío o madre criando sola dos, tres, cuatro hasta cinco muchachos y más sin ayuda de un hombre bendito el nombre del Señor quizás sin un trabajo y si tienen un trabajo quizás no le da para lo que quieren con muchísima deuda muchísima preocupación y orando y la cosa peor no me digan ustedes y a mí que no se van a preocupar no es lo mismo yo pararme a un altar a predicar ay no te preocupes no te preocupes que Dios va a obrar tú sabes ah mientras yo tengo mi casa que no se la debo a nadie y el que está mirando no sabe cómo va a pagar la renta es muy fácil decir no te preocupes cuando tú tienes un marido que te lo da todo o que te está apoyando ahí en todo lo que tú necesitas cuando tú eres una madre con cuatro niños que no sabes qué va a hacer no me diga que es lo mismo no me diga que es lo mismo cuando tú tienes una buena entrada tienes una buena cuenta en el banco que no te hace falta nada y te sigue entrando por todos los lados que aquel que te está mirando que no sabe aleluya ni siquiera con qué va a mantener a los hijos y quizás con la linda palabra que tú le dices los 100 pesos que tiene por ahí guardado te lo manda a ti creyendo que va a recibir un milagro y Dios en su misericordia puede hacerlo no es lo mismo hay gente que están pasándole niagra en bicicleta y no porque no tienen fe ni están creyendo en Dios están pasando por ese proceso bendito el nombre del Señor aleluya y uno sí se preocupa sí se preocupa pero Dios es lindo y maravilloso llévale tu preocupación a Él yo se la llevo y le hablo y me desahogo y lo que no entiendo todo todo en estos días bueno no sé ni tres días y esos dos audios acuérdenme se los voy a poner no, no, no es para que véanlo como es Dios no va a ser hoy en otro momento y yo estaba preocupada por todo esto que me está aconteciendo y a la misma vez siento esa paz en medio de la tormenta pero lo natural viene la preocupación sí sí aleluya y uno ve cómo están las cosas pero Dios es fiel Dios es fiel y yo recuerdo que estaba diciéndole a una hermana que quiero mucho le decía hay personas que me escriben que quisieran ay tener esa paz que ven que yo tengo y que y esto y que como el Señor es tan lindo y yo le dije pero está bueno decirle no manita no, no te confundas yo también estoy igual que tú pasando mi proceso mira tú estás pasando yo no sé por lo que estás pasando por ejemplo yo estoy pasando por esto y por esto no te confundas no es que todo es color de de rosa aquí se sufre se pasa y y y le estaba diciendo wow mira esta situación y ella me dijo Sandy porque hay cosas que se te olvidan busca las palabras que el Señor te dio a través de 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 tal sielva en aquel tiempo lo que él te decía búscala y recuérdala otra vez y yo dije ay pero es verdad y la busqué busqué esos audios esas palabras que Dios me dio y wow y gracias a Dios que estaban ahí guardadas oh God porque lo que estaba viviendo era lo mismo que ya el Señor me estaba advirtiendo pero a la misma vez diciéndome lo que él iba a hacer cómo lo iba a hacer y y yo dije wow hay promesas que se pueden olvidar vuelve vuelve a recordar lo que él te dijo y recuérdaselo su palabra dice hazme recordar hazme recordar aleluya oh gloria Dios yo espero de todo corazón de todo corazón que este este testimonio que te he compartido pueda ser de bendición de alguna manera para tu vida y que ese dolor si el dolor que haya lo que sea Dios pueda darle deja que el Señor trabaje en él que salga que salga aleluya llévaselo a él llévaselo todas las veces que sean necesarias y y también pídele que te ayude a perdonar a dejar ir a mí me tocó perdonar todo eso y y y recuerda que no es la persona es lo que el enemigo usa ¿sabe por qué? porque yo me he encontrado con personas que en equitiempo me hicieron mucho daño ¿y sabe qué? no se acuerdan no se acuerdan al contrario se sienten ofendidas se sienten ofendidas porque cuando testifico piensan no yo no fui capaz de hacer eso no qué dolor qué calumnia y yo wow y ahí compruebo lo que el Señor va tratando y también está en la palabra el enemigo usa canales sangre y carne para para hacer daño y esas personas que usa como canal son también víctimas pero es lo que quiere que veamos a esa persona no a él que está obrando a través de ellos bendito el nombre del Señor no te apartes de Dios no te quite la vida porque eso es lo que el diablo quiere si va a morir que muere en la presencia ya que tú has recorrido un camino tan largo no es el tiempo de echar para atrás no el Señor tiene la última palabra yo no sé cómo lo va a hacer pero va a tomar quizá tiempo aleluya y así como lo hizo conmigo lo seguirá haciendo contigo yo sé que va a doler duele que muchas serán las lágrimas derramadas aleluya pero llegará un momento que tú dirás wow valió la pena cada vez que yo recibo un mensaje de alguien que ni siquiera conozco que me dicen hermana miren no me conocen pero escuché me llegó este mensaje lo vi en tal lugar y fue lo que Dios usó para levantarme hoy o para venir a los pies del Señor o reconciliarme con Él o cuando me dicen gracias por salvarme la vida y yo yo tu testimonio me salvó la vida oh gloria a Dios y es maravilloso saber que Dios usó tu vida tu testimonio aunque el precio fue sufrir llorar y por todo eso que ha vivido pero saber que sirvió para arrebatarle un alma al diablo el Señor lo reprenda oh gloria a Dios mi alma le adora aleluya voy a terminar con esto y siempre ten pendiente porque voy a seguir tal como el Espíritu Santo me da la instrucción de hacerlo seguir testificando de diferentes etapas diferentes cosas que el Señor permitió aleluya pero tenía un propósito detrás de eso donde yo sentía y creía que Él no estaba ahí pero Él ahora me recuerda y me dice sobreviviste porque yo estuve ahí y te digo a ti si has sobrevivido hasta ahora aleluya si no te moriste cuando estuviste en el vientre quizás cuando tu madre intentó abortarte o cuando quizás en una caída o algo si después de nacer todo lo que pasaste si esa bala no te mató si ese accidente no te mató si esa enfermedad no te mató aleluya es porque aunque tú te preguntes dónde estaba Dios te dice oh pero dónde iba a estar hija ahí por eso tú sigues viva oh gloria a Dios Padre Gracia porque me ayudaste a desarrollar a dar lo que tú había puesto en mi corazón por tantos días Sandy habla y quiero hablar todas las veces que sean necesarias para la gloria y la honra tuya y edificación al pueblo al que lo necesite porque yo sé que muchos no se identificará no, no, no pero hay otros que sí oh gloria a Dios y por eso otro Señor te doy gracia por lo que tú estás haciendo y seguirás siendo en su vida te pido que puedan entender Señor el propósito por el cual tú le has llamado como un día llamaste a Jeremia como un día llamaste a tantos hombres como me llamaste a mí así también a esas personas odiosas sean niños sean jóvenes aleluya sean adultos sean ancianos sea quien sea papá oh gloria Dios gloríficate Padre y dale la fuerza aleluya para seguir hacia adelante cumpliendo con el propósito ay Señor cumpliendo con el propósito mi Dios yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Señor guarda la niñez aleluya porque el enemigo está atenta a ellos para destruir como han sido tantos niños destruidos sí Señor aleluya víctima de personas que el enemigo ha usado cuántos niños han sido violados pero no solamente violados sino que han sido asesinados a la misma vez pero sé que están en tu presencia dale fortaleza a esos padres Señor quizás están muchos de ellos están enojados contigo porque no han entendido porque un inocente tuvo que pasarle tal cosa pero que tu amor lo alcance tu misericordia aleluya y que tu poder transformador transforme esa vida y puedan Señor entender aleluya que no eres tú sino el enemigo aleluya de las almas oh Padre gloríficate en este tiempo como tú quieres nuestras vidas te doy la gloria y la honra Señor solo a ti en el nombre de Jesús amén y amén amado Dios te bendiga Dios te guarde esta fue tu hermanito amiga Sandy Berman gracias por su paciencia aleluya y por haber estado ahí escuchando le amo mucho y adelante en el Señor y será hasta la próxima vez un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias.